¿Qué tal? Buenos días. Estoy muy contenta de acompañarlos en esta experiencia. Yo soy diputada por la coalición cívica. Mi banca es la de la diputada. Levantá la mano. La banca de la diputada es la banca que ocupo en las sesiones. La coalición cívica es un bloque con seis legisladores y legisladoras. Además, ustedes saben, acá hay chicas y varones, pero en esta casa, durante mucho tiempo, solo hubo varones en el Consejo Deliberante. La legislatura de la ciudad, ya con la ley de cupo, pudo incorporar mujeres legisladoras. Es muy importante que ahora haya chicas en las bancas, además de chicos. Porque, a pesar de que nos parece muy espontáneo y muy natural, fue un logro relativamente reciente y muy difícil de conseguir, la participación de muchas mujeres en política. En mi caso particular, participo en varias comisiones. Presido una comisión, que es la Comisión de Igualdad de Oportunidades y de Trato entre varones y mujeres. Y, por lo tanto, también es una comisión de igualdad de oportunidades y de trato entre niños y niñas y entre adolescentes. Y es una comisión donde hay que volver a pensar las políticas para que sean equitativas, para que sean capaces de generar iguales libertades en las niñas y en los niños, en las mujeres y en los varones. Estoy también en la Comisión de la Mujer, en la Comisión de Salud, en la de Educación, y en la Comisión de Derechos Humanos. Y por eso, aunque vamos a iniciar juntos esta sesión, no voy a poder acompañarlos en la totalidad, porque tengo reunión de comisión a las 11 de la mañana. Así que, un diputado de mi propio bloque va a concluir la sesión con ustedes. Estuve leyendo los proyectos que presentaron. Me parecieron proyectos importantes y sensibles. Importantes para ustedes como chicos y chicas en la escuela, pero además sensibles a la situación de todas las personas en la ciudad. Y eso me da muchas esperanzas acerca de cómo va a ser el respeto por los derechos humanos en el futuro. Es decir, cómo en las escuelas se está trabajando la lectura de nuestra Constitución, que es una Constitución con muchas garantías, una Constitución que nos permite pensar muchas políticas públicas más sensibles y más humanistas cada vez. Y también han trabajado sobre los marcos de normas de cada una de las propuestas. Las cuatro propuestas son muy buenas, las vamos a discutir hoy. Ustedes van a tener la oportunidad de que cada bloque, en este caso representado por cada escuela, explicite cuál es su proyecto, y diputados y diputadas del propio bloque o de los distintos bloques van a poder opinar sobre esos proyectos. También hay un aspecto de construcción colectiva en esto, que sería bueno ver cómo se expresa en la posibilidad de que a lo mejor desde otro bloque les puedan hacer una sugerencia para un cambio, y ustedes puedan incorporarlo si consideran que mejora su propio proyecto. Es decir, aunque ustedes hayan trabajado en su bloque, es decir, en su escuela, un proyecto, podrían en el diálogo surgir iniciativas que les permitieran a ustedes ver aspectos que a lo mejor en su comienzo no vieron, y entonces entre los distintos bloques ir generando el mejor proyecto para la ciudad. Y esta es una práctica que a veces es difícil llevar adelante, porque se tiende a tener un diálogo más intenso con el propio bloque que con los bloques de la oposición. Sin embargo, la manera de llevar las mejores garantías a los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad, y en el caso de ustedes, a los chicos y chicas de las distintas escuelas públicas y privadas, de la zona norte y de la zona sur, escuelas que tienen a veces realidades muy diferentes, la manera de hacer lo más amplio posible los proyectos es escuchar, dialogar, y tratar de incorporar aquello que los mejora de la manera más generosa. Es decir, pensando siempre, no tanto en cerrar y fortalecer el propio bloque, sino abrir las propuestas para que sean las mejores para la ciudad. Así que yo espero que podamos tener esa experiencia democrática. En mi caso particular, tengo 54 años, estudié la primaria durante una dictadura, la secundaria en otra, y la universidad en otra. Así que ustedes se imaginarán que para mí la experiencia democrática, sobre todo si está ligada a la escuela, es muy valiosa. Además, profesionalmente yo soy docente. Es decir, que entré como diputada el 10 de diciembre, pero me dedico a la educación. Así que por todas estas cosas, me da mucho gusto compartir con ustedes hoy la sesión. Vamos a iniciar esta sesión con el primer proyecto y vamos a pasar a Secretaría entonces la lectura de este proyecto y del miembro informante o de la miembro informante del mismo.